Ciudad Nacional brindó un informe en el que destaca los logros alcanzados en el Programa de Atención y Desarrollo Integral de la Adolescencia y la Juventud para la Promoción de una Cultura de Paz en Nicaragua. 8.363 madres y padres de familia, entre ellas 5.611 compañeras mujeres, siempre el enfoque de género que forma parte transversal de este programa y 2.752 varones capacitados en temas de prevención de adicciones. Este tema de prevención de las adicciones fue valorado como muy importante por los y las protagonistas porque se reconoce la importancia de estar alerta a los indicios que indican que nuestros hijos y nuestras hijas pudieran tener problemas de adicciones y asumir el compromiso de fortalecer la comunicación intrafamiliar, la convivencia familiar para prevenir el uso de droga en nuestros jóvenes y adolescentes. Asimismo informó que 293 jóvenes se han matriculado en el Centro Juventud de la Policía Nacional año electivo 2021. La Policía Nacional en conjunto con la comunidad han hecho 122.419 planes policiales preventivos con la ocupación de 4.798 armas de fuego ilegales. 6.703 registros y allanamientos en expendios de droga. Cabe señalar que en este proceso asambleario realizado en los últimos 15 días, una de las principales inquietudes que presentan los y las protagonistas son los expendios de droga, agradeciendo a nuestra institución policial y principalmente a nuestro buen gobierno el trabajo realizado en la desarticulación de expendios de droga. En Crónica TN8, Selena Cruz.